En un día puedo caminar hasta 12 kilómetros. He estado parada hasta por 16 horas continuas. Cuando el nivel de exigencia es así de alto, yo recomiendo Goicoechea. Aplicar por 40 segundos es suficiente para relajar las piernas, refrescarlas y mejorar su apariencia. Incluso en zonas con várices. Goicoechea, tu especialista en piernas.